El Inicio del Año El Inicio del Año El Inicio del Año Recorre caballito En las pistas mexicanas Deja pues un recuerdo Un recuerdo para siempre Un recuerdo para siempre Por las tardes típicas Caballito guapito Jaya peña de esperanza Caballito mexicano Jaya peña de esperanza Sin llorar El ata de las cabellas Ya acabaron, terminaron Arriba, arriba El ata de las apuestas Ya acabaron, terminaron Canta pero no llores Jarana, jaranita mía Y las noches oscuras Jarana, jaranita mía Y las noches oscuras Jarana, jaranita mía Y las noches oscuras Y las noches oscuras Y las noches oscuras Y las noches oscuras Joanga de esperanza Los atずas Junta y la Y las noches oscuras Y las noches oscuras Labán, jaranita mía Y las noches oscuras Y las noches oscuras Suca con loscuras Y las noches oscuras Del greenspan Suca la Las cinturas calientan, zapatos en tu panispan, zapatos en tu panispan. ¡Bambos! ¡No al barquito barca y a puma balca! ¡Con las ratas de apiparilo! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Weinito, weinito! ¡Qué riquito! ¡Sacaba, sacaba!